Has dicho, ¿no? Ganarse la vida con esto. Hostia, pero es que... No sé si puedo meter este tema, pero no sé si recuerdas, Jorge, hace unas semanas veíamos el caso de un poeta, ¿no? Que estaba en un programa de La 2, de Televisión Española, y era un poeta con muchísimos fans, y con un montón de seguidores en Instagram y demás. Pero es que al fin y al cabo está la gente que se puede ganar la vida escribiendo, ¿no? La gente que tiene... Bueno, como en el caso de este poeta, que tenía muchos seguidores en Instagram y demás, pero la gente que pretendemos volar bajo, que estamos haciendo cosas desde microsellos, pues es complicado, es complicado, sinceramente. Hay que quitarse esta idea de que, primero, de que el trabajo del editor es un trabajo increíble, que consiste solo en leer, y que se puede sacar pasta de esto. No, 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 lo siento muchísimo. Es muy difícil.